Bueno, pues en la línea telefónica se encuentra Kenia Velázquez, está en Guanajuato Capital, donde hoy se celebró en la sede del Poder Judicial, en el primer tribunal colegiado en materia penal, una sesión donde se abordaron, entre otros temas, el vinculado con una solicitud de amparo de la Ciudad de los Niños, en este caso presentada por los abogados del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías en contra de la sentencia de la juez Carla Macías Lobera, que le señala unas responsabilidades muy serias que por cierto no han sido, bueno, pues seguidas por el gobierno del estado de Guanajuato, lo cual estuvieron dirigidos varios de estas peticiones o varias de estas instrucciones de la juez federal Carla Macías. Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, acaba de terminar la revisión. Recordemos que cuando se presenta este amparo, los defensores del padre Pedro Gutiérrez interponen un recurso, que tienen derecho, y bueno, que es lo que siempre está diciendo el gobierno del estado, que no ha ejercido acción penal, porque todavía no causa... Estado. Hoy se revisó en el segundo tribunal colegiado en materia penal del... Es el segundo tribunal. Sí, judicial de la federación. Y bueno, los magistrados, de manera unánime, dada la gravedad del caso, porque bueno, ellos ven indicios de trata entre otros delitos graves de esa humanidad en contra de los niños, del interés público que ha generado esto, la trascendencia, porque bueno, ellos argumentan que no solo afecta a los albergues aquí en Guanajuato, sino al que tiene el sacerdote en Morelia, y que además, por lo que es un problema regional, hablaron de esto, y determinaron pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso. Todavía falta que la Suprema Corte lo acepte y lo tome. Pero argumentaron muchas cosas, criticaron ellos por qué todo esto, y bueno, lo primero que señalan es que es evidente que el gobierno del Estado conocía de las anomalías que había y que aún así se le otorgaron apoyos al sacerdote, que a pesar de todo el asunto mediático, se tiene plenamente identificado al responsable, que es Pedro Gutiérrez Farías, no solo por los hechos directos, sino como responsable de los albergues, pues que no se haya ejercido acción penal. Les preocupaba mucho el tema de estos indicios de trata de personas, de la vulnerabilidad en lo que están los adolescentes. Hay un momento en el que hablan, que dicen, bueno, esto pone en evidencia la situación en general de los albergues en Guanajuato. O sea, tiene que revisar. Entonces, bueno, ellos creen que la sentencia de la jueza, bueno, está muy bien hecha y que puede tener una repercusión a nivel nacional. Por eso piden que la Suprema Corte lo atraiga. En la forma en la que estos niños son, los niños que, bueno, son separados de sus familias por las causas que sean, están en una situación de vulnerabilidad muy grave. En la sesión no se abordaron los argumentos que ofrece la defensa de Pedro Gutiérrez Farías para controvertir las tesis de la juez, las conclusiones de la juez Carla Macías. De esto no se habló, no sabemos. Solo se habló de que es un tema que ha sido muy mediático y que se ha señalado a Pedro Gutiérrez sin que haya un juicio y que, bueno, se le ha atacado y tal. Y el presidente dijo, bueno, eso nosotros no lo tenemos que juzgar, ¿no? Hay evidencia suficiente que hay presuntos delitos. Ellos no lo dan como concreto, porque dice, se tiene que ir a fondo. Algo que no ha pasado porque el gobierno de Guanajuato ha decidido no tomar en cuenta estos indicios y esperar hasta que se agote el procedimiento judicial a nivel federal. Sí, mira, se trataron varios temas. Este fue el punto 6, la sesión, y era el expediente más gordo. De hecho, dijeron, bueno, llevaron, ocuparon 180 páginas para argumentar, para señalar, para decir todo lo que la jueza Carla Macías encontró que sustenta esta tesis. Todos estuvieron de acuerdo, hicieron observaciones para ser más contundente la propuesta que ellos están haciendo para que la Suprema Corte de Justicia lo atraiga. ¿Tienes los datos de los magistrados, los integrantes del colegiado? ¿Quién presentó la ponencia y quiénes son los otros dos? Yo tengo dos, los dijeron al final a la gente del tribunal, a los funcionarios, y me dijeron que no podían tomarme una responsabilidad tan grande de darme los nombres, que los buscara en el portal, pero alcancé a anotar los nombres de Francisco Javier Araújo Aguilar y Gonzalo Ruiz, me falta de un tercero. ¿Alguno de estos dos presentó la ponencia? Me falta el que no... El nombre que no tenemos es el que bien presentó, bueno, los checaremos en el portal. Tu nota, bueno, pues ya mandaste un adelanto, que en un rato más estará ya publicada. ¿Se sabe de tiempos y cuándo la Suprema Corte tiene que resolver esto? ¿Tardará mucho? ¿No se dijo esto? No, no lo sabemos. Habrá, bueno, pues ellos apenas ahorita están con esto, no ha terminado la sesión. En lo que se informa a la Suprema Corte, pues yo supongo que se llevará a... No, y bueno, habrá que consultarlo también, por ejemplo, con Nadia Sierra, que es parte de la Oficina de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Así es. Para que nos pueda ilustrar. Y al pendiente. Entonces, bueno, esto va caminando con lo que han señalado las organizaciones civiles, de que no hay las condiciones necesarias en Guanajuato para que se investigue este caso, que no hay ni las condiciones ni la voluntad. Entonces, bueno... Esto ha quedado bien en evidencia, esto parece ser que es la nota, ¿no? Y es algo que se ha visto muy claro por parte del gobierno del Estado, y explícitamente, incluso por los funcionarios del gobernador del Estado, hasta todos los demás subordinados de él, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el caso, hay un... Pues eso, siempre lo hemos señalado, desinterés, siempre se ha tratado de minimizar... Y bueno, la verdad... De invisibilizar... Así es. Los magistrados dijeron muchas veces, y uno de ellos fue muy contundente, es un caso gravisísimo, ¿no? Señalaron muchas veces eso. Es un caso muy grave. Este caso tiene que salir de... Tiene que ir a la máxima instancia. Entonces, este... Pues bueno, ellos que han revisado todo el expediente completamente, ¿Ven esto? Bueno, solo el gobierno del Estado parece que no. Así es. Gracias, Kenia. Importantísima la sesión de hoy. No se resuelve aquí. Lo proponen para atracción de la sala superior, el pleno de los magistrados, entiendo, ¿verdad? El pleno de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Y a ese nivel será tratado el caso Ciudad de los Niños, la sentencia de la juez Carla Macías. Falta que ellos lo acepten, que yo creo que sí, porque por la información que tenemos de gente de la Suprema Corte, hay el interés, nada más que, bueno, se tienen que seguir estos pasos, que son muy largos, pero es muy probable que digan que sí. Muy bien. Estaremos al pendiente. Y muchas gracias por la información. Gracias. Buen regreso. Gracias.